Mario, ¿cómo te quiero, muchacho? Que no me hagas emocionado también venir aquí. No, ya he llorado mucho, pues. Tantas cosas que pasan en la vida, que nada más tú vas a llorar de alegría, de tristeza, de todo. Pero bien, todo hay que tirar a la mochila, lo que no sirve. Y anda con la mochila, ¿qué tiendes con la mochila? ¿Uno tiene mochila? Bolsa de alpillera la llevo. Yo tengo esa bolsa de antes, ¿cómo se llama esa bolsa de...? ¿Consorcio? No, esa bolsa es grande. ¿La de alpillera? Esa es de alpillera, ¿no? De esa. Mierda, ya está yendo así. Hay que soltar la bolsa. ¡Ay, tira lo que no sirve! Deja lo que no sirve. Deja lo que no sirve. Tal como yo te amo a ti. ¡Ay, tira lo que no sirve! 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 ¡Ay, tira lo que no sirve!